Poco, pues que gusto verte y pues aquí ahora sí que acompañándolos a tu hermano Pato y a ti pues en esta venta de garage que hay sin duda pues nos simbra ver todas las cosas que tu mamá. Sí nos simbra pero tiene un doble pensamiento, mi madre era una persona tan fuerte, tan maravillosa, tan llena de luz, que de repente nosotros ahora que vivimos juntos y estamos en esta casa llena de ella, en cada centímetro, es bien difícil dejar ir y hay muchas noches en las que yo me paro desesperado a hablar con ella, hablo al universo, la siento en cada momento entonces de repente tenemos que encontrar un balance porque nuestras vidas siguen y tenemos familias y tenemos cosas por hacer y quién sabe cuánto vayamos a durar en este mundo pero tenemos que recordarla con todo el amor y etcétera pero no sentirla todo el momento porque duele mucho, duele mucho entonces hay que dejar ir un poco para que para poder seguir adelante sin ella que no es fácil. ¿Qué te hace falta de sus consejos? Es increíble esa pregunta, me hace falta cada segundo de mi vida, cada día de mi vida yo llegaba, no importa si llegaba de una reunión de negocios o de una fiesta o de un romance con una chava, corría a hablar con mi mamá y a decirle ma y ella celebraba la vida, celebraba cada momento, decía cosas maravillosas, disfrutaba, aplaudía, siempre tenía una palabra hermosa falta siempre. ¿Ya has apoyado con alguna terapia, con algún tanatólogo? Absolutamente, absolutamente, tanto Pato como yo he estado en terapia, yo sigo en terapia y sigo viendo a una terapeuta extraordinaria que me ha ayudado muchísimo pero sí, sí necesitamos de pronto bajarle un poquito a esta tristeza. Oye, también preguntarte ¿cómo te sientes ahora que el departamento de Acapulco desapareció? No desapareció por completo, se cayó un piso entero de la casa, me siento preocupado porque todavía estamos lidiando con que no hay manera de empezar a curarlo, no hay manera de mandar dinero, no hay manera de ir, hay una persona que nos cuida la casa allá, está un poco desesperada, nosotros estamos tratando de hacerle llegar recursos, de ir para allá en el momento que se pueda y sentir la tristeza por el puerto de Acapulco y por la gente de Acapulco que nosotros crecimos ahí y toda la vida estuvimos ahí y ver que ocurrió este fenómeno tan terrible, nunca antes visto, muy consternados. Me imagino que pues ahí pasaban a lo mejor muchas navidades o fines de año. Todas las navidades, todas las vacaciones desde niños, tenía en casa mis bisabuelos, mis abuelos, mi madre, siempre hemos, nosotros siempre crecimos en Acapulco. ¿Pusieron este año algún altar? Ya, mi madre, no necesitamos ponerlo, el altar ahorita, desde a tres meses de su partida, está constante, o sea, en medio de la casa hay un altar de mi mamá, todos los días se le prenden velas, todos los días hablamos con ella, todavía le necesitamos mucho. ¿Cómo se te ha seguido manifestando, Coco? Menos de lo que yo quisiera, en sus pensamientos, en sus filosofías, en todo lo que decía, en las cosas inteligentísimas que decía. La extraño enormemente y le hablo y le mando mensajes en el teléfono, cuando estoy muy desesperado. Algún día checaré la colección de todos los mensajes que le mandé, pero este, yo le hablo. ¿Y sobrinos cómo están? María, Coconete, Paula... Todos están bien, están bien, están luchando por sus vidas y por sus caminos y están muy bien, los vimos ayer y los vimos enteros, todos están lindos. ¿Qué piensas ahora que Emiliano, bueno, pues ha hecho estas fuertes declaraciones, incluso se ha comentado que ha vendido notas? ¿José Emilio? Sí. No tengo la más remota idea de si ha vendido notas o no, yo creo que eso depende de los que compran notas, no de los que venden, pero no, él no la vende, él no inventa una nota por vender, ¿eh? Lo que dice y lo dice con realidad, lo dice en cualquier medio o quien sea, qué opino, que tiene razón de hacer lo que él está haciendo y de buscar lo que le toca y está muy lindo, es un gran tipo. Qué fuerte que su propio padre, pues, desacredite, ¿no? El que diga que lo que dice es mentira, es cierto... Muy difícil que yo opine sobre su padre. Pero lamentable, ¿no? Pero es muy lamentable, sí, muy. Para finalizar con vos, preguntar de qué ha pasado con el tema, pues, de tus señalamientos, de Dana Ponce, ¿qué fue lo que pasó con él? Eso, finalmente, era un engaño, era mentira todo, este, ante la corte y todo se acabó, ya no existe, no vale la pena ni pensar en esos cinco minutos. Se había manejado que habría recibido intimidaciones, por eso habría abandonado la ciudad. Es totalmente falso. ¿Hay algún aprendizaje de toda esta situación en ti? ¿De cuál situación? De los señalamientos de Dana Ponce. No, ninguno, no es importante en mi vida. Muchas gracias. Gracias, Coco. ¿Nos regalas unos aspectitos tú ahí para que, por favor? Gracias. 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 Gracias por ver el video.